En Panamá, detrás de portones con candados y cercas con alambre de púas, crece lo que podría ser un cambio monumental en la forma en que nos alimentamos. Son trazas del largometraje Parque Jurásico, donde científicos en la película manipularon el ADN de los dinosaurios. Aquí, los verdaderos científicos crían el nuevo salmón atlántico, con su ADN alterado, la primera carne genéticamente alterada y aprobada para el consumo humano. Cuando uno muda el ADN de una especie a otra, se crea una nueva forma de vida que es tan nueva que uno puede hasta obtener una patente para ella. La Administración Federal de Alimentos y Drogas ya dictaminó que el nuevo salmón es, y citamos, tan seguro como el salmón atlántico convencional. Son bellos y saludables, salmones del Atlántico. La gran diferencia es el tamaño. Este es un salmón atlántico, de un año de edad, eclipsado por el salmón atlántico genéticamente alterado, de la misma edad. Los científicos lograron la nueva especie al fusionar el ADN de tres pescados, tomando el ADN del salmón atlántico, el salmón chinook y la anguila marina, para producir un salmón atlántico que crece rápidamente desde su nacimiento. Obtienes el tamaño adecuado para el mercado, casi 12 meses antes que los otros salmones. Aqua Bounty dice que el pescado ya está listo para el mercado y espera aprobación federal final. Pero el público estará listo. Abre una nueva sección en el supermercado a una tecnología que pensamos aún no es bien comprendida. Aunque los críticos no están convencidos por los estudios de Aqua Bounty, hasta el momento no hay prueba que vincule alimentos alterados genéticamente a problemas de salud. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.